En esta crisis mundial está afectando no solo a Nicaragua sino a países subdesarrollados y esto puede haber un alza inesperada de los costos kilowatt hora mes de la energía eléctrica, por lo que en este verano se debería de implementar una serie de medidas para evitar el alto consumo de energía, sugiere consultoría del gestor al consumidor. Nosotros somos parte de esos países subdesarrollados y puede haber una alza inesperada de los costos en kilowatt hora mes de la energía eléctrica, puede haber un pliego tarifario que aumente de pronto, decretado ya sea por el Ministerio de Minas o por el Interregulador en este caso. Y las recomendaciones que siempre le damos a la gente es que ahora que ya se acerca más fuerte, en la época de verano vienen los calores más fuertes, mantener sus ventanas abiertas, hacer todo lo posible y usar lo mínimo de abanico, no permanecer con los abanicos encendidos. Hay gente que dilata con los abanicos encendidos de 2 hasta 4 horas, 6 horas. Esto significa que el consumo de energía eléctrica se les va a disparar considerablemente. Otra parte que debe ser de los consumidores con este rubro energético es mejorar, seguimos insistiendo, mejorar los sistemas eléctricos dentro de su vivienda, porque ningún sistema eléctrico, por muy malo que esté, le va a dar resultados esperados. Tiene que tener un buen sistema eléctrico, bien restaurado, por lo menos un 50, un 70% dependiendo de las posibilidades económicas que tenga la familia nicaragüense. Arriola dijo que a la fecha en consultoría del gestor al consumidor han recibido 150 denuncias con respecto al servicio eléctrico. Las denuncias van un poco lentas para este año porque la empresa ha tomado la modalidad de vos metes tu reclamo, la empresa te dice te voy a dar estos kilowatts, no te los voy a cobrar en esta factura, pero te los voy a acomodar en la otra factura del mes siguiente. ¿Qué significa? De que vos pagas, pero tenés que sujetarte un poco más con el ahorro energético que nosotros le hemos estado promoviendo desde que estamos en este rubro el tema de los consumidores. Los nicaragüenses, los consumidores en globalizado a nivel nacional, tenemos que aprender a ahorrar energía, desconectar todo aquel aparato que no se esté utilizando, poner traga luz donde sea necesario dentro de nuestra vivienda y utilizar bujías LED, quitar todas estas lámparas fluorescentes que consumen mucha energía eléctrica. Y seguimos insistiendo, si usted está en su refrigeradora, saberlo utilizar, sacar todos esos productos y que va a utilizar para no estar abriendo y cerrando su refrigerador. Noticias 12, Darlen Tellez.